Tuxtepec se convulsiona por la violencia. Cuatro ataques de grupos delictivos en esa población dejaron una persona muerta y tres heridos. Cerca del Instituto Tecnológico de Tuxtepec fue atacado a tiros el taxista José Alberto Castillo, quien resultó herido de gravedad. En el Muro Boulevard y la calle de Morelos murió un comerciante ambulante, al que delincuentes le rociaron ráfagas de disparos de armas de alto poder. Otro taxista fue baleado. Logró refugiarse en el Palacio Municipal, donde recibió ayuda. En Independencia y Morelos, un vendedor de tacos también resultó herido en un ataque a mano armada que sufrió. La policía estatal reportó que luego de esta jornada de violencia, detuvieron a tres personas con seis armas de alto poder. Con información de MBM Televisión.